¿Qué es lo que hemos visto sobre todo para qué demonios sirven las redes sociales? No desde el punto de vista de los usuarios, sino desde el punto de vista de las empresas. Cómo las empresas pueden establecer una relación de confianza y de comunicación con los usuarios, que al final son sus clientes potenciales, para conseguir obtener una información que es muy valiosa, de feedback sobre los productos que lanzan y sobre el tipo de ventas que están esperando. Yo espero que sí. Al final lo que le da valor a las redes sociales es precisamente la aportación de los usuarios, que voluntariamente, independientemente, rellenan sus perfiles, vuelcan sus aficiones, se comunican con sus amigos, y ese tiene que seguir siendo un espacio libre, libre de interferencias, donde las marcas tienen que jugar con las mismas reglas. Si eso es así, continúa siendo valioso. Si no es así, terminará contaminado. Absolutamente. Ahora mismo el comercio de retail por Internet representa solo un 1% del retail total de España. Cuando hay países como el Reino Unido, donde representa un 8%. Entonces la capacidad de crecer es brutal. En cuanto la gente va incorporando Internet como algo normal en su vida, lo va interiorizando de una manera natural, va perdiendo el miedo a dar la tarjeta de crédito, va sintiéndose más cómodo y va encontrando productos mucho más baratos y mucho más fáciles, sin colas, sin que te llueva, es mucho más sencillo, mucho más conveniente. Todo eso ayuda a que el comercio electrónico empiece a tomar la velocidad que ha tomado en otros países. Gracias. Gracias.